La Secretaría de la Mujer de Medellín y su concurso Mujeres Talento tuvo como ganadora a Lenny Zaraque en el año 2004. La siguiente historia evidencia la evolución de esta mujer que empezó a fortalecer su camino laboral, social y personal desde entonces. Hoy, Huelles Fundación permite visibilizar su crecimiento y aporte. Ok, entonces estamos en el sector Santa María de la Torre que pertenece a Santo Domingo Sabio II. Es un sector que se empezó a constituir en el 94 con población desplazada principalmente de Urabá y Chocó. Y bueno, en todo este tiempo pues de invasión y de construcción no planificada también ha hallado como unas dinámicas de desarrollo y dentro de esa lógica comunitaria empezó en el 98 un proceso comunitario que en el 2007 se constituyó en la Fundación Huellas y ahora mismo estamos caminando hacia la Casa Huellas que es la sede de la organización. 000 ¿Qué particular 해요? 000 000 000 000 Hoy vamos a tener una presentación, una puesta en escena de sensibilización ambiental y en este momento el equipo de voluntarios y voluntarias que son la base operativa y misional de la organización están haciendo una actividad dinámica para poner en contexto y poder ubicar a los niños y a las niñas que están participando en el espacio físico El equipo de la fundación se constituye por voluntarios y voluntarias que tenemos voluntarios cotidianos que son jóvenes que viven en el sector y dedican muchas horas a la semana a la actividad voluntaria Tengo voluntarios profesionales que es gente del área metropolitana que dedican unas horas específicas a una tarea concreta y voluntarios internacionales que en este caso tengo de España, Estados Unidos y Alemania que vienen a apoyar un periodo específico de las actividades y a ese equipo se le suman practicantes de las universidades que hacen sobre todo el apoyo psicosocial con el dedo, 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 con el otro dedo, con la mano, mano, con la otra mano, con el codo, codo, con el otro, hombro, con el hombro, con el otro, hombro A este movimiento se le puede hacer con el dedo, dedo, con el otro dedo, dedo, con la mano, mano, con la otra mano, con el codo, codo, con el otro, codo, con el hombro, hombro, con el otro, hombro, con el otro, hombro, con la otra rodilla Bueno Lenice es todo en la fundación, creo que todo este trabajo que se realiza es gracias a ella es quien nos motiva siempre a estar más adelante con todos los bajos que ha tenido la fundación ella siempre es la que está ahí, muchachos si se puede, vamos para adelante, es nuestro ejemplo es todo en la fundación, sin ella este sueño no sería posible vamos a entrar en orden y nos vamos a acomodar Bibi Bibi Apoya a Anaís por organizarlo ¿Listo? Vamos a entrar en orden y nos vamos a sentar. Grandes atrás, pequeños más adelante. Es que era mi amor. Mirando hacia allá. ¿Por qué estamos hablando así? No sé. Yo tampoco. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Ay, muy bien. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas otra vez a la Casa Huellas. Profes, muchas gracias por recibir otra vez a los niños y a las niñas en la Casa Huellas. Hoy con una sorpresa muy especial. ¿Saben a qué vinimos? No. ¿No tenemos ni idea qué va a pasar ahora? Sí. ¿Qué va a pasar? Una obra de teatro. ¿A quién le gustan los títeres? A mí. ¿A quién le gustan los cuentos? A mí. ¿Quién no se bañó a mí? No, 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 no. Me invitaría a que cambien las historias con las que vienen heredando de sus familias que elijan distinto. Pueden llenarse con otros contenidos y aprovechar las oportunidades distinto. Pero cualquier cosa que elijan siempre que sea consciente de la elección va a valer la pena dentro de lo que pueden ser como mujeres. Solo que puedan elegir. Si yo no tengo que ser mamá, adolescente, porque todas mis amigas son mamás, yo puedo elegir ser mamá en otra etapa de mi vida. O puedo elegir no ser mamá. Yo puedo elegir ser profesional, puedo elegir ser tecnóloga, puedo elegir ser bailarina, pero que pueda elegir. Y salió en busca de negro. Vamos a ver si lo puede encontrar. Espera un momentico. No necesariamente que sean como los patrones en los que nos han inscrito o en los referentes estéticos que nos marcan, que nos hacen la vida emocionalmente muy difícil. El proceso concreto de trabajo con la comunidad arranca en el 2002. Acá en la torre, yo había llegado en el año 95 cuando se estaba invadiendo el territorio. Y a medida que crecía, veía que había una caseta de madera, se llamaba la escueleta de tablas con muchos niños y niñas. Cuando terminé el colegio y pasé a la universidad, hubo una materia en la que tuvimos que hacer un material didáctico, de pensamiento lógico-matemático y era material muy bueno, mis compañeros no sabían qué hacer con eso. Entonces les dije, bueno, por mi casa hay una escuelita de tablas, si quieren me lo donan, hagan vaca para mandarme un taxi porque no tengo cómo llevármelo. Y yo lo llevo allá, que ahora lo pueden usar, que era como lo que había visto. Y cuando llegué me di cuenta que había una experiencia de voluntariado en torno al trabajo con los niños y las niñas. Me invitaron a participar y me enamoré y me quedé. Entonces arranqué en el 2002 como voluntaria, como propia voluntaria. Y en el 2007, después de que había pasado el concurso de mujeres talento en el 2004, habíamos hecho la gestión de la construcción del centro comunitario que era la antigua escuelita de tablas. Nos constituimos como fundación para darle continuidad al proceso sin necesidad de depender de ese movimiento inicial, que es en efecto nuestra esencia, pero que en la medida en que vamos leyendo también los procesos comunitarios va cambiando. Entonces en el 2007 hacemos la constitución jurídica de la fundación con el grupo de voluntarios y voluntarias que habían en ese momento, que habían conmigo en ese momento, y ya a partir de ahí asumí las tareas de dirección de la fundación. Vamos a fingir que no nos están grabando. Esto es muy raro. Es como la posibilidad que tenemos si queremos continuar ese servicio. Si no vamos a continuar ese servicio, entonces le decía ahorita a Jennifer, mañana podemos aprovechar el cierre con Jessica y hacer un cierre institucional con ellos. Porque no es que se quedan sin servicio, es que ahora esos niños y niñas, ese día a esa hora les va a atender esta universidad que no estoy segura cuál es. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos por tenernos en tu pensamiento. Muy oportuno para estos días. Muchísimas gracias. Nos divertimos mucho. Hay que dar sus órdenes. Gracias. Salud. Salud. Hola, qué ganas. Profes. Les cuento para que se alegren y se vean. Ustedes son tan famosos, la Fundación Buenas, que... ¡Ay no! ¡Se va a quedar ahí! ¡Ay no! ¡Ya, ya, ya! Ya, ya, ya. Ya nos ilusionó. Son tan famosos. Una fundación, nosotros, Fundación Buenas. Salimos en tele y me decía que... Nuestras caras son tan únicas que se acuerdan de nosotros hasta cuando ya crecimos, se supone. Es que el muchacho me recordó, me dijo que se acordaba de mí en uno de esos shows. De la Fundación Buenas. Pero cuando no eras un voluntario, sino que... Cuando era una alumna. Que se acuerda de mí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Usted ha crecido tanto! ¡Ay! ¡Ay! Ya. ¡Cuidado! ¡Hola! ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¡Genia! ¿No nos vemos? ¡¿Demasiado?! ¿Qué pasa? No, yo estoy acá siempre. Tienen que venir a visitarme de la Casa Huellas. ¿A dónde? Ahí, donde las muchachas. ¿Dónde está el estilito? No, allí en la esquina. Ah, otra cosa. Chao. Chao. Vamos, visita por acá en una casa de otra. Bueno, nos encontramos en la casa de Jennifer Jaramillo, que es una de nuestras voluntarias. Fue estudiante de la Fundación, luego participó como profe voluntaria y ahora acompaña las tareas de logística y administración de la organización. La organización es la Fundación Huellas. La Fundación Huellas. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? No sé, multiplicar las oportunidades que he tenido para que otras personas sean también tan afortunadas como yo. Que sean muy felices. Yo soy una mujer bastante afortunada y feliz. Entonces, me gusta todo lo que pueda promover un escenario de oportunidad. Eso me gusta hacer. Me gusta estudiar. Me gusta dormir, viajar, comer. Me gusta el encuentro con la gente. Me gusta mucho. Está más bueno. Puedo pelarles si quieren. Está muy rico. Cuando estaba en la universidad, tuve una conversación con un compañero que me decía, cuando seas profe, yo le decía, yo no quiero ser profe, nunca quiero ser profe. Y, sobre todo, entonces me dice, pero estás estudiando para ser profe. Y es, sí, pero yo nunca me veo en una institución educativa. Me parece un reto importante. Y era como, ¿y entonces por qué estás estudiando? Es porque yo siento que lo que estoy estudiando sirve para la gente. Yo apliqué a la primera versión del concurso de Mujeres Jóvenes Talento, que fue en el año 2004, y quedé ganadora en la modalidad de desarrollo social, compartiendo el proceso comunitario que llevaba en un proyecto que antes se denominaba la escuelita de tablas, que lo que hacía era acompañar población desescolarizada por antecedentes de desplazamiento forzado. Sin lugar a dudas, ahora concebimos, por lo menos el concurso de Mujeres Talento, distinto de los retos de hace 15 años. Eso significa que hemos avanzado. Más chicas se están presentando. Eso significa que más mujeres están reconociendo su talento. Antes era muy difícil, porque creíamos que no. En la versión 2018 del evento se inscribieron 257 mujeres jóvenes. De ellas, ocho fueron las ganadoras, convirtiéndose en un ejemplo de fuerza, juventud y entusiasmo. Cualidades que necesita una sociedad para construir democracia, desde las entrañas mismas de la comunidad. Gracias. Gracias.